Muy bien, continuamos. Ahora, luego de haber escuchado al Padre Juan Domingo Pisoni en la columna que tiene cada jueves con nosotros, hoy tenemos a la Concejal de Unión por la Patria, Liliana Herrera, porque anoche hubo sesión en el Honorable Consejo Deliberante y allí se trataron varios temas. Hubo un momento muy lindo, muy agradable, que bueno, estuvieron estudiantes, ella lo va a explicar un poco mejor, y luego se armó un poquito, ¿no? Porque hubo algo de polémica, sobre todo con un pedido que hizo la oposición. Específicamente les voy a pasar a contar, porque obviamente tenemos acá el orden del día. La oposición pedía con despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y derechos humanos de seguridad, el tema pedido de interpelación al señor Intendente Municipal sobre el Plan Integral de Seguridad. Este era el pedido que hacía la oposición. Aquí el oficialismo nos va a explicar un poco y nos va a contar el porqué de que votaron como votaron. Primero, muchas gracias, Lili, por estar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes, buenos días y a ustedes por invitarse. Por favor. Lili, contanos un poco qué pasó al inicio, que esto que decíamos, ¿no? De los jóvenes que hicieron uso de su banca. Sí, es la segunda vez desde que fue creada que toman posesión los chicos de la banca, lo cual nos pone muy contentos que los jóvenes comiencen a expresarse. Totalmente. Y con un proyecto muy bueno que esperemos que las demás escuelas también estén de acuerdo, que puedan consensuar, que es cambiar un poco cómo viene tratándose cada vez que presentan los buzos. La presentación dentro de las escuelas viene bien, pero aparentemente cuando salen a la calle, a veces esos enfrentamientos que hay en la escuela y escuela, quieren tratarlo de una manera muy distinta. Así que me parece que es un buen comienzo. O sea, siempre hubo una especie de rivalidad, ¿no? Hay una rivalidad, sí. De alguna forma, de lo siempre igual. Sí, pero lo que pasa es que últimamente esa rivalidad se terminó en violencia. Claro, claro. No es solamente que porque yo soy una escuela y vos sos otra, o vos sos una privada y yo soy una pública, sino que terminó en violencia. Hace un ratito he escuchado un poco al padre Mingo en esto de que no es que ser un sociólogo para ver la violencia como se está instaurando en distintos espacios y no solamente la violencia es una guerra en tal o cual lugar, sino que el ser humano cada vez se está dejando llevar por situaciones en las cuales terminan desgraciadamente en violencia, no solamente verbal, sino física, que es la preocupante. Bueno, ayer también, ¿no es cierto?, un poco con esto, hablando justamente de los estudiantes y de las escuelas y de las instituciones educativas, se ve mucha violencia también cuando hacen, por ejemplo, una marcha con respecto a esto del presupuesto universitario, que, bueno, se armó también allí y hubo muchos momentos de violencia. Hubo momentos de violencia, pero, mira, ayer un poco miré, y en un canal justamente, ustedes los medios de comunicación siempre, a veces están justamente atentos al momento exacto. Y la violencia la comienza alguien que creo que es un youtuber o algo líder de los libertarios, no sé cómo se llaman hoy en día, los chicos, discúlpenme, pero la tecnología mucho conmigo no va. ¿Alguna influencer, tal vez? Es una influencer que estaba incitando, justamente, y marca a un compañero libertario, que es a lo que los demás agredieron, y él se fue escapando como rota por tirante. Se ve clarito donde incite y dice, no, el libertario es él, lo marca, y él se va ahí. Y ahí se genera... Y ahí se armó. Y ahí se generó... Ese fue el inicio, entonces, del momento de violencia. Y eso, con el consecuente que yo entiendo a los jóvenes en el contexto de que se les corta todo. O sea, a ver, tanto que insisten en que... A veces dicen que los políticos no quieren que los jóvenes se instruyan porque opinan por ellos mismos y la opinión esa no les conviene. Bueno, ahora lo que están haciendo es eso, coartándole la educación y el presupuesto a la UBA, en este caso, que es una universidad, de donde sí pueden salir, y han salido científicos, profesionales excelentes, le están coartando todo signo de poder ver un futuro para adelante. O sea, lo que sí quieren es lo que se decía hace mucho tiempo, en los 29, ellos gritando y uno solo mandando. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque, digo, sabemos que si se recorta el presupuesto va a haber, seguramente, algunos problemas, sobre todo considerando los precios y las cosas como están actualmente. Ahora, lo que también se pide es que ellos rindan cuenta del gasto que realizan. Y a eso también se oponen. Por lo menos las universidades, no hablo de los estudiantes, ¿no? Lógico. Las autoridades, digamos. Las pocas que he escuchado, en alguna que otra entrevista, han hablado un poco de eso, ¿no? Claro, pero, a ver, hay que escuchar las dos campanas. Hay que ver cuál es la verdad de cada cual. A ver, vos tenés tu verdad y esta otra parte tiene la verdad. Ahora, ¿cuál es la correcta? Porque si esta, pasa un poco como lo que pasó anoche en el concepto. Sí, a eso iba a ir, sí, total. Si yo me encierro en que la única verdad es la mía y no acepto que el otro tiene razón o consensuar, significa que siempre vamos a estar en lo mismo. Lo mío va a ser lo correcto y lo tuyo no. Terminamos peleándonos entre nosotros, como se ve desde hace muchos años, lamentablemente, en nuestro país. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo digo, si le piden rendición de cuentas. Me parece correcto. Está perfecto. ¿Cuál es el problema que hay para ocultarlo? ¿Qué cosa no se puede decir? Yo creo, yo vuelvo a reiterar, yo no creo que una universidad, con los años que tiene, con el valor que da a los jóvenes y el futuro que brinda a los jóvenes, ponga reacción a una rendición de cuentas. Totalmente. Cuando en realidad, por eso digo, acá estamos tocando dos puntos, o sea, del otro lado van a seguir insistiendo con que no se le rinde cuenta. De este lado se le rinde cuenta, pero no los conforma. Entonces, a ver, ¿cuál es el término medio? El término medio es consensual, con racionalidad, quien tiene razón, sea del espacio que sea. Sea del espacio que sea. A ver, si del otro lado tienen razón, está correcto. Pero si de este lado le están ofertando, le están poniendo en el tapete la rendición de cuentas, pero no es lo que ellos quieren ver. Porque quizás ellos quieran ver una rendición de cuentas, acéfala, mala, que no justifica los gastos. Pero si de este lado yo te estoy ofertando esto, que está correctamente puesto, ¿por qué tengo que seguir sosteniendo que lo que vos decís es una verdad? Y ahí vamos a empezar a filosofar. No, no se trata. Además, sería bueno, tal vez, sobre todo, para conocer en detalle. Y tal vez son esos los detalles que no sé cómo es exactamente el tema, no quiero hablar de algo que no sé, pero en realidad yo creo que en términos llanos es querer saber en qué se usa el dinero que se destina a las universidades. No, 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 y eso a mí no me parece mal en absoluto, estoy de acuerdo con eso. Lo que sí digo es que, a ver, si durante tantos años la UBA albergó y dio profesionales a esta bendita Argentina, y que más de uno emigró por las oportunidades que no tuvo acá y hoy es un científico renombrado afuera, digo, significa que están bien gastados el presupuesto que tienen. Vuelvo a reiterar, si han presentado correctamente las cosas, de todos modos, en esto, voy a adherir a lo que vos decís por ahí, uno puede tocar livianamente por arriba porque no sabe el trasfondo directo de eso. Y en lo que a mí respecta personalmente, yo siempre digo, me hago cargo de lo que puedo defender, porque he ido profundamente sobre eso, y no tocar de oído, que a veces ahí vienen los malos entendidos. Y hablando de eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todo. Exacto, y hablando de esto, es más o menos lo que, bueno, algo también se planteó en el día de ayer, como dije al principio, en el Consejo Deliberante, con respecto a un pedido que hace el bloque Juntos, que en nuestra ciudad son el bloque de la oposición, porque Unión por la Patria además tiene mayoría, es oficialista y están en el gobierno. Bueno, ellos lo que proponen o pretenden, en realidad no proponen, sino pretenden, es que se rinda cuentas justamente o que se hable de la seguridad de nuestra ciudad. Ustedes sabrán que no hay secretario de seguridad en nuestra ciudad como hubo durante mucho tiempo. La Secretaría de Seguridad hoy está a cargo del Intendente Ricardo Alessandro. Él asumió esa responsabilidad luego de que, bueno, el último Secretario de Seguridad renunciara a su cargo. Sí. Lo que piden ellos, ¿qué es, Lili? A ver, no quiero ser irónica, pero ellos están como el chico que está zapateando porque quiso el alfajor de esta marca y yo le compré esta. Y como no le di la marca que quiso, pataleo, grito y busco y busco y busco hasta obtener lo que yo quiera. Cuando recién comenzaron litigando sobre la salud, porque el tomógrafo no sabía, cuando se le dio todas las explicaciones correspondientes, los números correspondientes y todo, fehacientemente en papel y verbalmente, tampoco estuvieron conformes. Ahora, conforme al pedido de interpelación del Intendente, lo explicó muy bien nuestro presidente del Consejo de Liberantes, Julián Aynora, cuando baja a la banca institucionalmente, lo explicó muy bien él porque la parte esa técnica la conoce perfectamente bien y en salto desde el 2018 hubo tres interpelaciones correspondientes, las cuales fueron justificadas. Y estas no nos parecían... ¿Desde el 2018 o en el 2018? No, desde el 2018 hasta acá hubo tres... Hasta el 2024 hubo tres interpelaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interpelaciones? O sea, de pedirles cuenta, de interpelar al Intendente y decirle... Interpeló cuando se sostiene que se está incurriendo en algo que no corresponde. Vamos a irnos a la más cercana. Sí. Cuando se interpeló al Intendente, cuando ustedes recuerdan que hubo... Se filtraron imágenes de una cámara filmando a dos concejales en ese momento, que uno era, creo que era Dr. Burgos y Arimay, ustedes recuerdan un conflicto que hubo y eso no se debería haber hecho porque era justamente algo muy privado y que no tendría que haber... Y esa fue la última interpelación y la justificada. Que creo que ahí bajó, me parece, en ese momento bien no recuerdo, pero me parece que bajó el jefe monitoreo a dar las explicaciones correspondientes. Esto nos parece más un show mediático, que por eso yo dije al comienzo que no nos íbamos a prestar a ese show político que ellos querían hacer, que si querían visibilidad buscarlo en otros medios. ¿Por qué? Yo escuché, perdón, ¿no? Yo escuché al concejal Blasevich cuando expone este pedido. Habló de... Hablaba diciendo, bueno, sin ánimo de ofender o sin ánimo de ser... Habló respetuosamente y pidió, por favor, que, bueno, que el oficialismo le aprobara este proyecto. Lo hizo de manera muy... No, no, no. Me pareció. Pero en realidad esos son los entreterrones que ustedes no conocen. Ajá. Las reuniones de comisiones que tenemos, en las cuales muy bien expresó el presidente del Consejo Liberante, Julián Aynora, les dimos la oportunidad justamente en esas comisiones de poder interiorizarnos cada bloque, de ir área por área para justamente que ellos verificaran que el plan integral de seguridad existe y está en funcionamiento, y después en una reunión de comisión ponerlo en tapete y sacarlo mejor. Pues primero dijeron que sí, después que no, y a un último momento, el día miércoles a la mañana, dijeron que no, que iban dispuestos a todos. O sea... O sea que quiere decir que lo que se ve en YouTube, porque si ustedes quieren, pueden corroborar lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo Liliana a través de YouTube. Ustedes ponen HCD en el buscador, ahí en Google, y sale enseguida el último video, desde hace más o menos 12 horas, 15 horas, ese es el último video, y ahí pueden escuchar lo que pasó en el Consejo Deliberante. Ahora, vos decís que lo que pasa en el Consejo Deliberante no es lo mismo que pasa en comisiones. Es lo mismo que pasa en comisiones, no, no, exactamente no. Entonces, por un lado, es como el dicho, escribo y borro con el codo. Claro. Entonces, a ver, para las cámaras y en video de YouTube, digo una cosa, y en comisiones digo otra. Pero no obstante eso, yo personalmente, a nombre de mi bloque, me tomé el trabajo una semana completa de ir a los lugares, a las oficinas correspondientes, a obtener la información. Pero no obstante eso, el concejal del bloque Juntos dijo que ellos verbalmente no querían el informe. Entonces, yo le dije... ¿Quién dijo eso, Blasevich? Blasevich. Yo dije, el informe está por escrito. Ok. Entonces, él contesta... ¿Este es el informe? Ese es el informe. El concejal Blasevich contesta que ellos... Si yo tenía ese informe, tendría que haberlo, haberse acercado al bloque de ellos para que ellos lo vieran. Y yo le contesto que era inaudito. ¿Por qué? Porque no puede ser que hagamos nosotros el trabajo y mientras él esté sentado en su banca, le damos el trabajo para que lo lea. Digo, no. Entonces, volvemos exactamente a algo que a ellos no les gusta cuando les decimos que hay que ir al lugar. Y no son todos, ¿eh? Hay gente que trabaja. No estoy diciendo que no. Pero porque después se ofenden cuando uno dice exactas cosas. Pero a las pruebas me remito. Digo, si tenemos un informe en el cual yo lo leí un poquito muy escueto porque... Pero hay una... Desde la comisaría comunal trabaja articuladamente. Está en la patrulla de las calles. Hay una cuadrícula dividida en dos de calle Buenos Aires hacia un lado y hacia el otro. El cual tiene su recorrido. Tienen el apoyo del GAT. Tienen el apoyo del Autoy. La patrulla urbana que trabaja espectacularmente bien. Y no hace falta que yo lo diga. Pregúnteselo a los vecinos. Que están maravillados por el respeto que los chicos tienen en la calle y el apoyo que dan en ese contexto. Que pasan cosas. Sí, pasan. Eso es indudable. Nadie va a discutir que no pasan. Ojalá no pasaran en nuestro pueblo. Porque estamos acostumbrados justamente a esto. A dejar la bicicleta tiempos atrás a otra. Pero también tenemos que ser conscientes que Salto se ha urbanizado muchísimo y que hay mucha gente que no es de Salto. Ok. Entonces... Ellos lo que pedían era eso, ¿no? ¿Cierto? Que es saber... Lo que quieren saber es si el plan integral de seguridad está funcionando correctamente. Está funcionando correctamente. Esto mismo que vos hiciste de obtener esto que me decías del informe. Podían haber ido ellos. ¿Lo podían hacer ellos también? Sí, señor. Sí, señor. Podían haberlo. Inclusive los invitamos a que lo hicieran y entonces cuando ellos dicen pero a nosotros no nos dicen lo mismo. Los hubiésemos cotejado los dos. Vos tenés un uniforme y yo tengo otro. Claro. Cotejamos los dos y vemos de ahí qué sacamos de verdad. Exacto. Entonces, ahora, si yo solamente voy a pretender que la única verdad es lo mío. No. Acá es como el niño caprichoso que me empaque. Si no me atiende el intendente, no me atiende. A ver, el señor intendente... ¿Los atiende el intendente? Sí, sí. El intendente, bueno, eso es algo personal del intendente pero digo, a ver... Bueno, pero algo personal. Algo personal. Algo personal. Pero si el intendente tiene algo personal con los concejales... No, no, no. Personal. Perdón. Me expresé mal. Eso es algo que si uno formalmente pide una audiencia con el intendente la tiene. Ok, eso quiero saber. El tiempo y forma que le corresponda. Van a salir a decir miente, porque no. Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a decir algo. El respeto termina cuando la otra parte intenta inculcarme la opinión de él por cierta. ¿Sí? Eso hace el bloque junto. Y eso hace el bloque junto. Si nosotros... Se intenta imponer su... Imponer su opinión que es la única verdad y por eso el vecino sale y dice miente y esto. Nosotros solamente no entramos en una discusión tonta. Damos pruebas en el lugar. Decimos y si mañana quiere... Y de todos modos cuando ellos piden un plan integral de seguridad les quiero informar que el plan de seguridad integral no solamente es el plan de seguridad del delito propiamente dicho sino también un plan integral de seguridad de un distrito corresponde educación, medio ambiente, salud y podemos seguir mucho más también. Entonces, no hablemos de plan integral si no sabemos. Esto es un plan de seguridad delictual. Simplemente. No integral. De todos modos el señor intendente tal cual él asumió ser secretario de seguridad porque confía plenamente en el staff que tiene desde la comisaría comunal la comisaría de la mujer política de género tránsito monitoreo que todo ese conjunto le responden a lo que él pide. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice con respecto a esto el bloque de juntos. Algunos de los integrantes obviamente ya saben que siempre acá tienen espacio completamente libre sin ediciones para que hablen y para que expresen el porqué del pedido y si están conformes con lo que bueno, seguramente no. Digo, porque ¿cómo terminó la posición? ¿Cómo terminó la votación? La votación terminó que nosotros votaron en contra. Votamos en contra de la interpelación que no es lo mismo que votar en contra un plan de seguridad. Son dos cosas distintas. No tienen nada que ver. Inclusive yo me tomé el trabajo porque la filosofía de la mano de Susana Gómez me encanta muchísimo creemos muchísimo entonces en su momento Sócrates nos enseñó sobre el bien y el mal Platón lo transmite a lo de enseñarnos a vivir racional y equilibradamente cosa que la racionalidad acá no existe y Aristóteles fue mucho más lejos él buscó no solo la verdad sino distintas alternativas lógica teoría y práctica es lo que le falta Ok es lo que le falta dijo Lía nos vamos a quedar con eso nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida gracias Lili No, gracias a usted No, gracias a usted No, gracias a usted No, gracias a usted